¿Qué significa para Casilda, para el fabricante? ¿Qué significa para el hombre que piensa, para el que tiene que inventar o fabricar algo, tener una referencia como la de Horacio en el mundo, Gustavo? Mirá, es muy importante, porque él nunca se olvida de su ciudad natal y siempre en la mayoría de los reportajes nombra a Casilda. Y bueno, eso para los casildenses, imaginate que es un orgullo tener una persona que hoy está compitiendo a nivel mundial con los principales fabricantes de autos del mundo. Es muy importante para mí Casilda, Argentina, la gente que conozco. Bueno, ahora no tengo más ni mi papá ni mi mamá, por lo tanto voy un poquito menos, pues el COVID impidió esto. Pero una vez por año sí, pero tengo una unión muy fuerte. Tengo mi grupo de WhatsApp con los chicos del barrio, tengo el grupo de WhatsApp con los chicos y las chicas, con los cuales hicimos la escuela primaria y la escuela secundaria. Ahora estaban todos en ansia por la presentación del auto, porque tenemos una relación muy, muy linda. Y sí, digamos, tenemos esta relación siempre muy fuerte con Gustavo y con todos los amigos de Casilda, con gente de la Argentina. Nosotros tenemos la misma edad prácticamente, tenemos un mes de diferencia, vivíamos a 100 metros uno del otro, o sea que hicimos toda la infancia juntos. Y bueno, él, desde que yo me acuerde, que tengo uso de razón, su meta estaba puesta en los autos. Y él, su sueño era fabricar autos. Y cuando éramos muy chicos todavía estaba ahí cerca de la casa donde vivíamos, en la casa que vivía él, la fábrica de cosechadora de mi papá. Y bueno, él tenía, le gustaba venir siempre a la fábrica a ver y él quería trabajar y hacer cositas con los materiales. Pero siempre con la meta puesta en los autos, ¿viste? Muy chiquitos, empezamos ya desde los karting a bolilleros, clásicos de esa época. Y después seguimos, hicimos dos minimotos, que bueno, una está acá y la otra la habrá visto, que está en el Museo de Pagani. Y bueno, y de ahí después él fabricaba casas rodantes, empezó con casas rodantes, con cúpulas. Y después surgió la idea de hacer el auto de carrera, el Fórmula 2, que también está ahí en el museo. Y bueno, eso lo llevó a contactarse con Orestes Berta. Berta lo presentó a Fangio porque la idea de él era hacer autos de gran turismo y en la Argentina era imposible. Para eso tenía que ir a Europa. Y bueno, se casa y se va para Italia a cumplir, a intentar cumplir su sueño, que era el de hacer autos de gran turismo. Y bueno, la peleó, la peleó muchísimo porque nada, le fue fácil, pero como te digo, como él tenía la meta siempre puesta en lo que quería hacer, para él no había barrera, ¿viste? El pie era el que se le cruzaba en el camino como que él la corría y seguía adelante. Y llegó a lo que hoy, donde nada menos que Mercedes-Benz le hace el motor con el nombre Pagani, seguro. Creo que es el único en el mundo que Mercedes le hace eso y bueno, lo mismo pasa con el que le fabrica los frenos y con todos los accesorios que tiene el auto, son todos Pagani. Y bueno, vos tuviste la suerte de ver todo eso, que es increíble, así que realmente cumplió su sueño. Bueno, un poco la historia creo que un poquito se conoce, tenía que llegar para trabajar en Lamborghini, pero un poquito antes de venir a Italia, me dicen que el trabajo no estaba por la situación, así que primero llegué yo, después llegó mi señora, y que tenía solo 19 años y empecé a trabajar en un vivero, a plantar, a poner plantas, 1500 plantas, recuerdo, después empecé a trabajar como soldador, después me compré, compramos dos bicicletas y vivíamos en carpa para no gastar dinero y solo algunos tres o cuatro meses después en Lamborghini me emplean como obrero de tercer nivel, que era lo más bajito, y bueno, después poquito a poquito fue creciendo mi posición en Lamborghini y bueno, un poco lo que sea, hasta llegar hasta acá. Gustavo, nuevamente gracias por mostrarnos aquí tu casa, tu fábrica, por contarnos cómo van las cosas, y bueno, por habernos ayudado a llegar a ese templo del diseño y de la creación que es sin duda Pagaña Automóvil. No, realmente haber tenido la suerte de conocer eso es una cosa que no te la vas a olvidar nunca. Exactamente, gracias a Gustavo. Y como es, gracias a ustedes, vos sabés Gastón, que tenés la puerta abierta para cuando quieras. La mejor tecnología en siembra de precisión.